Esta es la roja que incluyen todos los que se desestaron ya. ¿Ese ya está desestado? No, el del ombligo no. No, el de este lado. ¿Esta va a tomar esta? ¿Esa es la de aquí, la de genardo? ¿La del ombligo? Malo. ¿Ah, esa es la que tenía el ombligo malo? Y esa es el ombligo de número. ¿Esta es la roja también? ¿Esta es la roja también? Ojo, los de allá son los que se van a destetar. Los de aquí ya están de las tres patadas que vino a matar. Estos no. Se van a quedar aquí los que están llamando. O sea, los que vas a dejar aquí son los que todavía van a seguir mamando. No, los que vas a destetar. Pues entonces, ¿y aquellos? Ellos ya están destetados. Ah, ya están destetados. Ah, ya están destetados. Ya están. No, 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 no. Ya están destetados. Ya están destetados. Ya están destetados. No, no. Ya están. No, no, no. No, no, no. No, no. Me voy a dejar para luego. doble ejercicio ¿Vale?